Quiero presentar a Paco Vinagre, el autor del libro Libertad Emocional. Bienvenido Paco, te doy una corta introducción. Muchísimas gracias por estar en este espacio, de verdad. Nos hemos disfrutado muchísimo. Tu libro ha sido muy, muy enriquecedor. Te damos las gracias además por estar aquí. Como le decía Edgar, me la puso muy elevada por este espacio que ya cumple un año y medio, de lunes a viernes. Hemos leído varios libros y este último ayer cerramos con el tuyo. Así que muchas gracias por estar aquí, de verdad. Pues es un placer que me hayáis invitado. Un gusto estar aquí con vosotros. Y vamos, un orgullo que hayáis elegido mi libro para leer. Incluso me ha dicho Edgar que habéis hecho los ejercicios que están propuestos en él. Así que la verdad que un gusto. Muchísimas gracias Paco. Sí, aquí hacemos lectura, hacemos meditación y la receta y varios ejercicios que están en el libro los hemos compartido. Y también la página web, porque la página web la verdad es llena de información y de ejercicios que la gente puede usar para enriquecer y hacer más, digamos, continuar con su proceso. Así que muchísimas gracias. Gracias, aquí no sé quién se quiere lanzar de primero o de primera con las preguntas, porque a lo largo del libro hubo muchas reflexiones y preguntas. Así que, o no sé si quieras contarnos algo, como quieras. Este espacio es tuyo. A vuestra disposición para resolver dudas o comentar, porque en el fondo sí, el libro tiene muchas posibilidades. No es solo la versión que yo cuento, sino que con toda esa información cada uno puede organizar su manera de ver las cosas. Y casi sería el objetivo, ¿no? Que es simplemente dar información, abrir otras posibilidades y cada uno que encuentre su camino. Yo quiero hacer una pregunta, Jimé, para Paco. No del tema en sí, porque yo tomé el curso, tuve la suerte, tomé el curso con Paco el año pasado y terminó este año sobre libertad emocional. Entonces, tocamos muchos puntos sobre el libro y hice muchas preguntas. Pero mi pregunta va que este es un material muy rico para todos, ¿no? Y yo pienso que también sería muy profundo y fundamental para la gente joven. ¿Hay alguna posibilidad de que este libro o quizás material al respecto se pueda diseminar entre las escuelas o institutos donde hay gente joven que pueda aprovechar esto y aprender desde una temprana edad a liberarse de esas emociones estancadas que en muchas ocasiones tienen prisioneros? ¿Hay alguna posibilidad o has pensado algo al respecto? Pues aquí en España es un poco complicado. Bien, todo este mundo así del trabajo con las emociones, sobre todo para entrar en colegios o institutos, pues necesitas tener contactos porque yo lo he intentado, he llegado a dar charlas en algunos colegios, bien, pero luego no se produce como el ambiente necesario, ¿no? Para que llegue a desarrollarse un proyecto completo. El que más avanzado es un compañero que tenemos en Ecuador que ha sido capaz de entrar en contacto con las autoridades educativas en Ecuador y entonces está desarrollando un proyecto en el que va presentando en los colegios un taller pequeño para los profesores y alumnos para que luego ellos vayan introduciendo estas herramientas en clase, bien, empezando por las más simples, la receta, técnicas de liberación básicas, bien, pero también se ha encontrado con que al final o tienes un apoyo constante de esas autoridades o los profesores ya están sobrecargados, ¿no? Con todo lo que tienen que hacer en un curso y entonces añadir otro elemento más es inabordable para ellos. Les tendrían que hacer el hueco para que se pueda dar, ¿no? Entonces, es complicado. Ahora, por ejemplo, estamos nosotros preparando unos talleres, una serie de talleres para chavales en un instituto para hacer en la hora de tutoría que tienen, pero son 50 minutos y entonces, pues nada, tenemos que acoplar ahí todas las herramientas y lo que estamos intentando es hacer un taller de cinco sesiones para que se vayan viendo cuáles son los efectos cuando trabajas más a fondo. Y a partir de ahí, pues, lo mismo ya se puede utilizar eso como presentación para hacer algo más profundo, pero aún así es complicado porque además, si lo vas a llevar a colegios, pues entonces tienes que hacer una formación de las personas que tienen que entregar esa información después, o sea que ya es pensarlo grande, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo aquí tengo la suerte de enseñar en un college, en una universidad internacional, pequeña, privada, donde justamente la dueña es colombiana y, este, bueno, voy a proponer a ver si podemos poner tu libro ahí como material también. Perfecto, yo lo he cantado. Dale, dale. Gracias. Te seguiré comentando al respecto. Bueno, Jimé, si hay alguna otra pregunta. Muy buena tu pregunta, Edgar, porque finalmente es para lograr el gran cambio a futuro, pues toca empezar con los jóvenes y los niños. Pero finalmente, mientras que esos niños están en esas etapas, pues dependen en gran parte de su modelo y sus mentores que son sus padres. Y ahí, digamos, que es la combinación entre escuela y casa, porque finalmente, digamos, desde el trabajo que decías que sé que es difícil porque finalmente todo el tema de introspección, mirar hacia adentro, pues yo siempre digo es de valientes, es de valientes enfrentarte a ver tu oscuridad si le queremos poner un nombre. reconocerla además y fuera de eso luego lanzarte a tratar de sanarla. Entonces, digamos, hacer ese trabajo con los profesores, con los maestros, pero ese paso de llegar hacia los padres en ese mismo instante, ¿no? Porque no desde afuera sino hacer como de alguna manera un programa que los involucre. Y te lo digo porque yo lo manejo a nivel deportivo en el tenis y lo manejo a través de la respiración funcional y alto rendimiento y he descubierto que finalmente nos toca involucrar a los papás porque ellos, los chicos se van a la casa a hablarle a los papás y los papás están como que no tengo ni idea y fuera de eso desde no tengo ni idea puedo ser curioso y preguntar o puedo inmediatamente decir ¿qué es esto que me estás trayendo? Entonces, es como ese trabajo que es todo un reto. Yo creo que las personas que nos hemos lanzado primero a sanar y luego a compartir, pues ese es el gran reto, ¿no? Empezar a juntar las partes para que crean y entiendan que realmente vale la pena al final la transformación. Me hayas tocado un punto clave que es o hay un adulto con importancia para el chico o la chica que le valore eso nuevo que está haciendo, esa nueva información o al final, pues, solo los poquitos que por ellos mismos se den cuenta de que tiene un beneficio, pues, solo esos van a seguir un poquito adelante con ese tema, ¿no? Los demás normalmente se van a quedar en lo que me acepten mis adultos, ¿no? Es lo que yo voy a valorar y voy a intentar incorporar. Entonces, o se hace ese trabajo de incorporar a los profesores, a los padres para que le den valor a estas nuevas técnicas, a este enfoque o es difícil, es difícil. Sí, así es. Pregunta alguien. Bueno, yo quería decirle a él que ha sido un placer enorme leer el libro con Jimena y con todos. Yo trabajo en, yo soy coach educativa y trabajo con todo el área educativa y me parece súper tu libro para introducirlo a los padres y en los colegios, pero pues quisiera saber qué posibilidad tú ves a nivel de profesorado o si es muy difícil también porque considero que los padres y los profesores tienen que trabajar en la misma dirección porque si no no se puede ayudar a los niños. Claro, exactamente. Para mí la dificultad está en que sea el propio sistema educativo, bien, si lo queremos hacer al grande el propio sistema educativo el que realmente empiece a darle importancia a la educación como personas de los chicos por encima de lo que son los currículum académicos de información que tienen que tener. Si no ponemos primero ahí la la carga de importancia al final todo se diluye y volvemos a lo mismo que lo importante son los exámenes el contenido que estás dando y te olvidas de eso de habilitar unas horas de estar recordando durante un tiempo a esos profesores que esas horas están para trabajar con los chavales pero también ahí lo que se van a encontrar los profesores es que cuando empiezan a hacer un trabajo emocional se remueve todo y también se remueven ellos mismos o sea que ahí también estás en el problema de de esa valentía que decía Ximena de enfrentarte a tus propias emociones a tus propias sensaciones cuando empiezan los niños que van a tender además a contarte cosas y claro lo que se vive en las familias es de todo tipo cuando los ves ahí sentados pues parece que todo está bien pero luego cuando empiezan a contar lo mismo de llevar las manos a la cabeza de lo que puede pasar entonces la integración de todo esto es un poco complicado porque también requeriría una formación un poco más profunda para los para los educadores o integrar una nueva figura que fuese el educador emocional dentro del sistema entonces podría ser más sencillo hacerlo por la parte privada que no requiere tanto tanto movimiento ¿no? porque en la parte pública implicas a muchísimas muchísimas personas pero yo creo que es el camino en el que poco a poco estamos avanzando estamos dándonos cuenta de que esa parte es fundamental e incluso simplemente por temas de números si tú empiezas a enseñarles cómo trabajar su parte emocional a los chicos al final ves que rinden mucho más entienden mucho más son más rápidos en hacer sus deberes en entender toda la materia que tengan que manejar sacan mejores resultados en los exámenes y además están más felices o sea que hasta por números objetivamente siempre es mucho mejor trabajar de esta manera así y Paco una de las digamos que el libro la verdad me encantó porque casi que explica de la manera más sencilla posible lo que finalmente lo que en la espiritualidad la gente le puede dar un poco más de susto meterse a tratar de entender pero es el tema de la emoción de sentir de sentir es un llamado constante a sentir sentir y precisamente los seres humanos hemos sido educados para no sentir entonces ese es el primer gran la gran primera gran barrera digamos que podemos encontrar es finalmente porque desde pequeño nos dicen como yo muchas veces digo parece que eso no le dolió parece que eso se le quita no llores que no vale la pena etcétera cómo empezar a trabajar esa parte de permitirnos sentir en los chicos finalmente porque pues uno ya es una decisión racional me voy a lanzar a vivir menos desde la razón y un poco más desde la emoción para poder explorarla pues eso mismo estoy viviendo yo ahora tengo una niña de dos años y por ejemplo su madre pues intenta calmarla utilizando alguna de las técnicas que se nombra en el libro por ejemplo el tapping utilizado con las cosas que le gusta hacer a ella pues saltar en los charcos y en los columpios o el tobogán y en todas esas cosas al final cuando se las nombras estás provocando esas reacciones emocionales positivas y se va viendo el cambio y luego te sorprendes que de repente la ves a ella haciéndoselo a un muñeco a un juguete o sea que va integrando el proceso si nosotros vamos añadiendo esas herramientas como algo habitual pues al final los niños van copiando lo que ven y esa es la manera más simple de que ellos lo integren a partir de ahí el único tema es recordárselo recordarles que tienen esa capacidad que lo pueden hacer y tampoco agobiarnos nosotros porque ellos también tienen un crecimiento y lo van a ir integrando a poquito bien y también ellos traen mucha información que tienen que resolver entonces nosotros tenemos que ser muy pacientes porque somos los que le han plegado esa información a esos niños lo que ellos estén haciendo y nos remueva es nuestro problema y ahí somos nosotros los que tenemos que aplicar las técnicas el niño en el fondo nos está haciendo el espejo lo que pasa es que es muy complicado porque nos hace un espejo muy 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 bueno y a veces nos descontrola entonces tenemos que estar atentos para apuntarnos esas situaciones y darle las gracias a nuestros hijos por descubrirnos eso que tenemos que sanar y darnos la oportunidad para hacerlo pero si lo vamos haciendo así de una manera natural al final ellos van entrando y van integrando en ese proceso pues muy suavemente Vale, gracias ¿Quién se va a lanzar a hacer pregunta? Es que estaba pensando estaba haciendo una cosa hay una tarea que tengo que hacer y que se me olvidó ¿te acuerdas del ejercicio que teníamos que guardar una palabra que es la que nos sirve para calmarnos y cuando estamos bajo estrés y todo y se me olvidó la palabra entonces tengo que volver a esas páginas y volver a hacer el ejercicio por eso es que no he dicho nada me da hasta pena ¿La del anclaje? La del anclaje exactamente Tengo que volverla a hacer porque yo no me acuerdo ese día qué palabra escogí cuando la he querido buscar ¿Cuál era? ¿Era estrella? No me acuerdo Entonces quedó mal hecho el anclaje eso quiere decir que quedó mal hecho el anclaje Me quedó faltando algo pero tu libro espectacular espectacular inclusive con Edgar fue lo hablamos porque él ya me había hablado de lo tuyo antes de meter aquí adentrar al grupo y cuando hubo la oportunidad yo fui una de las que le dije le dije Edgar recomienda ese libro porque es espectacular así que te quiero no sabía que eras tan joven increíble que pues me encanta el material es espectacular así que te quiero felicitar en este momento Muchísimas gracias Bueno, tan joven 48 años ya o sea que vale, vale perfecto a ver relativo a lo de las las palabras el anclaje creo que en el libro están las dos herramientas está el anclaje positivo que es como asociar una palabra a esa vivencia emocional positiva muy potente que tuviste y luego está también creo la programación subconsciente bien en la programación subconsciente lo que haces es asociar una palabra a la respuesta de relajación del propio cuerpo entonces tendrías dos palabras diferentes y no habría problema lo unes a repetir y ya está se han podido hacer bien las dos la programación o el anclaje lo que pasa que si te olvidas del estímulo pues está claro que no se va a activar cuando tú quieras bien entonces nada repetir ni ningún problema de hecho si se repiten más de una vez pues se van haciendo más potentes así es Paco y es que aquí lo hacíamos dentro de la sesión entonces es una hora a veces terminamos extendiéndonos un poco más pero yo les explicaba que también por ejemplo dentro de Tony Robbins pues el mismo proceso dura qué sé yo dos o tres horas entonces finalmente dentro de ese trabajo como dices hay que seguir activando el estímulo ya que cada uno por su cuenta siga trabajando esa emoción anclada ligada a esa palabra y en nuestra rutina diaria cada vez que tiene uno un espacio trabajarla para que finalmente eso se haga más fuerte dentro del dentro del subconsciente y ya simplemente es que uno se dice la palabra y todo surge eso es también recordar que tenéis los enlaces a la web y en la web tenéis un vídeo en el que os guío haciendo el anclaje y también hay audios para hacer la programación de la psicoanargesia con la programación de la palabra para la liberación o sea que tenéis los recursos también en la web gracias gracias yo pregunto Paco porque porque este porque has terminado o porque este es tu camino pues al final es como que la vida te va llevando llega un momento en que se te juntan las piezas y aparece algo como muy claro es interiormente lo estás llamando conscientemente no lo tienes tan claro pero las piezas se colocan hasta que llega el momento en el que casi dices a ver tiene que ser por aquí y ese es el yo creo más o menos el recorrido que hice está claro que todo está influenciado pues por mis padres que están relacionados también con el mundo de la psicología la educación y pues todo todo suma yo hice el recorrido justo por el camino contrario todo el tema racional y llega un momento que que haces el enlace de de las dos piezas y también yo creo que ese recorrido por el mundo racional te permite hacer un enlace de una manera diferente que por lo menos para mí es como más más coherente cuando viniendo del mundo de la informática ves que los ordenadores tú puedes crear programas que simulan el funcionamiento de tu cerebro y encaja también incluso la parte emocional pues entonces ya puedes enfrentar ese mundo de las emociones desde otro punto desde un punto de mucha más confianza de decir esto no es magia ni es que me vuelvo loco sino que tiene sus reglas y si yo sé cuáles son sus reglas pues puedo aplicar luego las soluciones y con esa base y esa confianza luego compruebas que funciona que funciona bien y claro pues a partir de ahí ya es como que tienes el campo abierto ¿no? para para seguir desarrollándote y así vale gracias alguien no puedo creer que ustedes nos hemos leído el libro y les hemos dicho que tengan preguntas y no tengan nada salgan del salgan de la sorpresa por favor estamos en show estamos en show Simena o sea demasiada sorpresa o sea es la emoción no lo puedo creer respiren profundo exhalen larguito que ese es el shock se les quita con un par de buenas exhalas unas cuantas buenas exhaladas dale Nora o con el tapping o con el tapping o con el tapping Simena yo quiero que Marilena hola Paco un gusto en este grupo somos muy privilegiados de contar con personas pues aparte de Jimena personas este pues que que nos aportan muchísimo y yo estoy encantada de de también descubrir que eres una persona joven observo que hiciste un gran trabajo de investigación mientras estaba leyendo el libro yo pues estaba relacionando con antiguos libros conocimientos investigaciones tengo la maestría en desarrollo humano y créeme que para mí ha sido un bálsamo todo esto pero en la vida real estoy viviendo situaciones muy contrastantes entonces mi pregunta va más enfocada en cómo cómo podrías tú sugerir a una persona que que por un lado está viviendo logros y que está disfrutando de situaciones pues fuera de lo normal como mi hijo y yo que está presente aquí mi hijo en el grupo acabamos de regresar de un viaje padrísimo estuvimos en Dubai estuvimos en la expo este por cierto el el pabellón de España nos encantó y todos los pabellones a los que acudimos fue un algo alucinante entonces el hecho de regresar a casa y el mismo día que yo a tres horas de haber llegado del aeropuerto recibo una noticia que la verdad que es algo fuerte hace tiempo nosotros perdimos a a mi hermana de 21 años en manos de una persona drogada que le quitó la vida que no la conocía entonces se le dio una sentencia de 40 años a esa persona y desde agosto nos avisaron que esa persona podría salir en libertad con 20 años entonces con la mitad de su sentencia en este caminar pues vivimos mucho la compasión vivimos mucho el estado de hermoso siento yo que en lo personal es algo complicadísimo hay de emociones a emociones estoy trabajando con esto sobre todo con la aceptación este te puedo decir que mi corazón ahorita está en duelo porque se ha removido todo 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 lo de hace 20 años cómo sucedieron los hechos y cómo esa persona puede estar en la misma ciudad que estoy que está mi familia pues así como si nada es algo fuerte y y mi pregunta va enfocada en cómo lo lo vivirías o qué qué me qué me dirías aparte de trabajar con la compasión con la aceptación y y pues seguir adelante con mi proyecto de vida a ver el libro es como la primera parte del seminario de libertad emocional bien el seminario lo tenéis en la web son diez vídeos de dos horas y en la primera parte pues tocamos los temas que se explican en el libro hay una segunda parte que sobre todo son cuatro vídeos que es la parte práctica y dentro de la parte práctica hay un vídeo dedicado a los duelos bien aquí entramos en un tema delicado porque hasta que no lo vives tú realmente te lo cuentan y no te lo crees bien las cosas que suceden en nuestra vida no son cosas que están desconectadas al final nuestra manera de ver el mundo de sentir el mundo atrae determinados elementos en nuestra vida y no a otros si no vamos realizando duelos es decir vamos sintiendo y permitiendo que se liberen determinadas emociones se nos vuelven a repetir los mismos problemas al cabo de un tiempo entonces las soluciones que hemos encontrado racionalmente de intentar no pensar en las cosas que nos hacen daño o intentar racionalizarlas buscándoles un sentido todo eso nos ayuda a que las emociones no estén activas continuamente y no estar sufriendo pero no están realizando cambios en nuestros patrones en esa energía o en esa emocionalidad que te lleva a repetir el mismo tipo de situaciones vale entonces ahora mismo te estás dando cuenta que con esa noticia el duelo por tu hermana no estaba realizado no estaba hecho y ese duelo incluía el miedo a que vuelva a pasar la misma situación bien entonces yo lo que te recomendaría sería que hicieses el duelo completo en la web está el vídeo con el procedimiento completo lo puedes seguir bien si necesitas ayuda por supuesto que estaré disponible para ti bien y es al hacer ese duelo es cuando tú logras generar los cambios internos que te llevan a sentir calma incluso estando esa persona bien y eso no lo puedes llegar a sentir como cierto hasta que no lo realizas tú bien porque nosotros interpretamos toda la realidad con respecto a las emociones que sentimos luego si yo pienso en esa persona y lo que siento es peligro o siento rabia e intento controlarme en el fondo las emociones están atrayendo determinados tipos de situación ¿vale? tengo que lograr soltarlas para llegar al estado de calma cuando llego al estado de calma hay un hay un cambio radical ya no tengo que aceptar lo que pasó sino que siento que lo que pasó está bien no representa ningún daño para mí y cuando estoy en ese estado la gente a mi alrededor también está calmada ¿bien? suena un poco espiritual un poco esotérico pero al final es el funcionamiento de los seres vivos los seres vivos nos leemos los unos a los otros el lenguaje no verbal es la información más importante en la comunicación emocional entonces una cosa es lo que se dice en palabras y otra cosa es el gesto de la persona pues eso es tan sutil que incluso a mucha distancia te atrae una persona o te repele una persona ¿bien? si nosotros hacemos esos cambios internos al llegar a ese estado de paz nosotros no somos amenaza para nadie y entonces cambia radicalmente toda la toda la relación que tenemos con los que nos rodean no sé si me acabo de explicar así a fondo sí 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 de hecho hay un trabajo que necesito hacer de duelo para poder soltar toda esa situación y pues llevar mi vida de manera sana pues te animo a realizarlo porque luego los cambios son muy grandes claro que sí estoy dispuesta y es algo que quiero que necesito muchísimas gracias muchas gracias a ti Nora a ti por compartir gracias gracias por Edgar fue muy amable con lo que nos está regalando yo tengo una inquietud y me devuelvo a la palabra para anclar a mí también a veces se me olvida la palabra tengo que hacer un esfuerzo por recordar cuál era entonces yo digo si se me está olvidando no he hecho bien la tarea pero yo quisiera como un tips como algo rápido que uno pueda buscar esa palabra y que como que no la olvide porque cuando hablaron de la palabra a mí se me vinieron a la cabeza ochenta palabras pero decidirme por cuál era yo saqué la lista y yo decía esta pero esta no pero esta sí pero esta no y escogí una y a veces se me olvida entonces tampoco era eso gracias yo recomiendo utilizar una palabra que sea positiva para ti pero que utilices bastante bien como si fuese una coletilla si por ejemplo dicen mucho mi hijo pues eso puede ser porque va a disparar una emoción positiva y siempre está bien que se te disparen emociones positivas durante el día bien otra cosa para que no se te olvide es utilizarla mucho cuanto más la utilices pues para el cerebro es más fácil recuperarla entonces una vez que la anclas pues te dedicas a jugar con ella todo lo que puedas durante el día comprobando el efecto y cómo se transforman esas emociones que te alteran cómo se suavizan o cómo desaparecen así que con con esos dos elementos yo creo que que ya te puedes poder resolver el problema fue una súper ayuda porque realmente yo estaba buscando como una palabra bonita y en mi lenguaje normal no siempre utilizo esa palabra sino que me gusta más como estar tomando el pelo entonces voy a buscarla desde ese punto de vista que me que me haga sacar la sonrisa de siempre perfecto gracias y yo me tomo el atrevimiento de agregar una cosa más y es que a veces se nos olvida que a lo largo del día podemos tener diferentes momentos de sufrimiento como le podemos decir nosotros acá o sea que a veces no tenemos que guardar esa palabra para una cosa extraordinaria pues algún día que me pase algo terrible y que me sienta realmente o sea no tenemos que estar y perdón la expresión pago porque aquí la conocen bien no tenemos que estar en la inmunda para utilizar la palabra sino a lo largo del día puede haber varios momentos en los que podemos sacar esa palabra para volver a salir de ese estado en el que hemos entrado por cualquier circunstancia entonces lo vuelvo y repito es que a veces se nos olvida que a lo largo del día tenemos pequeños momentos de sufrimiento o de alteración o de perturbación y se nos han hecho tan normales que pues no pasa nada es precisamente para esos que más los podemos usar sí sí perfecto incluso ya ni pequeños momentos o sea si tú quieres mantener un estado de alegría de chispa bien pues lo puedes ir utilizando como si fuese un mantra cada cierto tiempo vas diciendo tu palabra se va activando y vas manteniendo un estado diferente ¿no? que te dura durante el día así es Chava ¿ibas a hacer pregunta? sí no ahorita lo que hablaba Jormen yo por ejemplo utilicé eso para la para la palabra clave primero pues yo lo coloqué en varias partes de la casa y segundo yo utilizo mucho la aceptación yo pues para el proceso que yo estoy viviendo que estuve viviendo y que continúo tratando de mejorar es el aceptar que todo pasa por una razón y que si yo me preocupo o no me preocupo igual pues o sea yo no voy a hacer nada para cambiar eso no quiere decir que no me importe pero utilizo mucho la palabra o la frase eso es lo que hay entonces como es una palabra como es una frase que yo utilizo tanto en el momento que que se me viene a la mente el estado de aceptación y pienso eso es lo que hay yo ya sé que esa es mi palabra para para yo concentrarme esa palabra gatillo esa palabra que me mueve que hablaba por ejemplo Nora entonces eso es lo que yo siempre utilizo como cuando viene esa situación o ese momento en que rememoro el pasado y y estoy reciclando o en el momento que vivo una situación que que me descontrola entonces pues eso era pues como lo que quería aportar que que el colocar esa palabra en varias partes de la casa es es muy importante y que no necesita ser una palabra o sea por ejemplo a mí me me sirve ese eso es lo que hay y entonces entramos en ese ámbito de la aceptación de que bueno si eso está pasando es porque porque yo necesito aprender algo porque necesito soltar algo porque necesito aceptar que yo no tengo el control o sea ese para mí ese eso es lo que hay implica muchas cosas implica que yo no tengo el control implica que yo tengo dejar que dejar que las cosas pasen implica aceptar que hay un poder superior una divinidad que es el man que manda entonces pues eso era lo que quería aportar perfecto tal cual lo dices no tiene por qué ser una palabra puede ser una frase o lo que sea que te provoca ese estado de bienestar que te saca de ese esa preocupación ese bucle interno entonces si esa frase te coloca ahí perfecto está haciendo su papel y sobre todo como sal como como pienso que es también como salir de ese victimismo porque muchas veces ese ese centrado en mi ego de de todos me hacen pero 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 entonces yo que estoy aportando a eso o sea que en realidad estoy haciendo para que todas esas situaciones que tengo alrededor no me afecten perfecto muy bien así es yo quería preguntar en la parte del capítulo de las enfermedades y la parte psicosomática como que entendí bien la parte de teórica y todo eso pero en el momento de hacerlo en lo personal se me complica tendrías tú algún tipo o alguna manera de de cómo trabajar identificando las enfermedades que tenemos con la parte emocional como que me pongo a yo a buscar a rascar un poquito pero sigo sin identificar que es la parte emocional que lo genera ya en el aspecto personal a ver ahí también te remito al seminario también hay un vídeo específico de la parte práctica de cómo encontrar esas situaciones emocionales que me llevan al conflicto repaso un poquito aquí la clave es una vez que diagnosticas le pones un nombre el nombre médico al conflicto puedes ir al diccionario a buscar cuál es la parte emocional que provoca esos síntomas una vez lo encuentras lo que tienes que hacer es intentar rastrear con tu mente intentar encontrar la situación que fue inesperada dramática no te sentiste entendida por nadie y no había solución al problema en un lapso de hasta dos años antes de que apareciesen los síntomas eso suele ser para enfermedades así un poco importantes por ejemplo si tengo una calentura en el labio puede ser el día anterior que me hayan dicho algo que yo haya dicho algo que me provoque rabia y entonces se me forma la calentura rápidamente vale pues en en el vídeo te dan otras herramientas para intentar encontrar esas situaciones porque a veces como que no te vienen directamente a la mente los recuerdos y entonces pues tienes un cuestionario también tienes la posibilidad de dependiendo de sucesos del pasado que sean conflictivos pues puedes hacer cálculos matemáticos simples como para ver cuándo se está repitiendo cuándo se ha creado un patrón temporal que se repite en mi vida y entonces puedo encontrar situaciones anteriores y también está lo que se llama la línea del tiempo que es un ejercicio para permitir que el subconsciente vuelque la información de una manera diferente entonces harías con un bolígrafo una línea y entonces irías recorriendo los ojos cerrados la línea para ver cuándo te cambian las sensaciones del cuerpo y ahí luego te resulta más fácil recuperar el recuerdo y y con respecto pues a lo que expresaba Gell de de cómo incluir eso en el sistema educativo pues yo yo laboré en Colombia como docente de escena y por ejemplo una algo que que pues cuento en esa experiencia es que los docentes de los colegios pues tienen ya o sea se sabe que la educación tiene está como muy obsoleta la metodología y también ellos como tal se volvieron supremamente mecánicos entonces la modalidad de enseñanza escena es más a que el aprendiz sea el constructor de su de su conocimiento y uno es un guía uno es una persona que lo guía y entonces yo intenté encontrar con una compañera como una serie como de seminarios para enseñar un poquito como otros sistemas de evaluación técnicas de evaluación o sea para para trabajar y con los profesores es un cuento porque ellos dicen nunca tienen tiempo sí eso es un rollo en esa parte realmente no sé eso ya hay que entrar desde arriba desde la parte del ministerio sí con una muy buena palanca para que se para que se se ya tengo como obligado pero si es es en ese en ese sentido si es si es muy difícil y a los instructores escena no nos quieren en los colegios porque como en Colombia el 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 escena entró a los colegios públicos como un programa media técnica o sea que los estudiantes pueden salir con una formación técnica desde el empiezan a estudiar más o menos entre décimo y décimo y el último año once entonces eso se les incrementaba pues un poco más el trabajo a los profesores porque pues también eran muchos estudiantes para un solo instructor escena y era por decir doscientos trescientos estudiantes o sea eso era una cosa loca entonces en últimas el docente del colegio le tocaba como guiar ahí las actividades y para ellos era el trabajo más grande y querían coger la única y coger el ideal es una pela porque usted incrementó mi trabajo y bueno y al último era había un un número grandísimo de deserción o sea era triste pero los muchachos no terminaban los programas sí y luego vayamos que se pese el pupito en escena complicado y y en esa parte pues de lo que habla pues emocional sí porque pues uno cuando pues yo fui docente pues en esa parte luego en el instituto privado y cuando se trabaja como la parte emocional claro que uno se le revuelca lo de uno y uno llega a revolcar a dar clase a uno eso es más bueno es bien difícil pero lo que decías Paco lo que le preguntaba a Mila al principio Paco también sobre los cursos ella vive en Francia pero pues muchos nosotros estamos en unos están en México Colombia no sé en qué parte de España lo ven porque yo desde Barcelona estoy a cuatro horas seis horas en carro relativamente ahora mismo los cursos los hacemos todos pero pero en qué agenda tiene o sea para enero hay cuando inicia participación muchas cosas en la plataforma sí estamos acabando de grabar el curso de educador emocional entonces creo que lo sacaremos para septiembre del año que viene un curso específico para formación como educador emocional para pues eso tener las herramientas básicas y saber cómo trabajar un poquito de forma sutil con con los chicos en clase y pues tener eso herramientas para y cuando tienen sus problemas y están alterados pues enfocar de otra manera y sobre todo que ellos vayan aprendiendo cómo gestionar esa esa parte propia ¿no? Qué interesante porque realmente en escena te contratan a ti pues cuando trabajas en escena es porque tú sabes la parte práctica y porque ya vivió pues en el hacer de la de eso pero en la parte emocional eso es un bunch o sea es una cosa o sea yo yo tuve un estudiante que que tenía que hizo intento de suicidarse y y entonces o sea eso es muy complicado uno tener a cargo 30 personas y y bueno en últimas 29 y esa una ser como bueno bueno a qué horas te te sacas un poquito aquí y bueno dedicamos un tiempito a esa muchacha que no vaya a ser la loquera más grande pues y y es complicado porque ya luego te dicen los otros bueno y nosotros también insistimos ¿cierto? es un tema muy muy complicado mucho mucho y y pues que claro si son 30 o 100 30 estudiantes tienen problemas con su familia si tienen hijos si tienen pareja o sea son o sea se meten en un rollo pero grandísimo la complejidad del ser humano ahí ya me salió ahí también hay un problema que es que el educador tampoco se tiene por qué transformar en un terapeuta es decir cuando se empiezan a introducir estas herramientas desde desde la base desde pequeños pues empiezas 3, 5, 6 años esas herramientas sirven para que los chavales no lleguen ya a unos estados emocionales muy altos muy intensos cuando ya llegan a esos estados pues sería un poco iluso pedir que los educadores sean los que resuelvan eso porque eso requiere tiempo requiere ya una formación más específica para poder enfrentar determinadas reacciones o cómo se estructuran los conflictos internamente y hacer un trabajo en profundidad y eso ya es cuestión de un terapeuta entonces siempre cuando se introducen estos temas en el colegio pues te encuentras ese punto de y qué hago yo con una chica o un chico que quiere suicidarse es que tampoco tendría por qué ser labor tuya cuando se llega hasta ahí el sitio donde yo trabajé eran adultos eran todas las personas muchas personas ya tenían de 18 en adelante más que todo ya eran personas de 25 30 años o sea ya eran adultos y era muy complejo porque la gente todavía le falta pues dase la oportunidad porque había una psicóloga y me decían vayan del psicólogo usted me cree loca a mí o usted me cree loco y yo no no estás loco ni loca pero pues te voy a orientar no yo quiero hablar con los sillos sagrados rostros de yo qué voy a hacer pero ahora usted usted toca un tema muy importante con respecto a pesar de los de los jóvenes y es que pues no sé se me ocurre que que bueno que si en los colegios normalmente del estado no dan como la entrada yo diría que en la parte de los jardines privados sería una muy buena opción sí ya que muchas veces ahí como que si les prestan más atención a tener una mejor formación para los para los niños están ahí dándoles la educación y los padres y también hacen lo que está mal a lo que vean con Simena de la escuela de padres aunque sí claro de nuevo van a haber personas con muchos rollos en la cabeza cierto pero en últimas es que le permitan pues a su pequeño crecer para que sea un adulto y hasta para ellos mismos tener una vida mucho más tranquila y ahí volvemos al punto de que los padres se tienen que implicar sí en quererse también como remover su su parte emocional sí claro y que en el hombre pues a veces al machismo como decir no yo no estoy enfermo ellos y normal les está bien cierto la enferma es la mujer cierto en el fondo se tiene que enfocar como lo mismo que aprendemos etiqueta o normas de buena conducta esto son herramientas que te permiten esa buena conducta porque hay momentos en que si te alteras pues aunque sabes que no se le puede hablar mal a las personas te sale entonces para tener esa buena conducta esas ese comportamiento agradable con los demás necesitas una estabilidad emocional y las herramientas que te dan esa estabilidad son estas otras o sea no es cuestión de que estés loco o no sino dentro del contexto social y de cómo nos relacionamos unos con otros esas herramientas son las que te permiten la mejor relación con los demás bueno ya sí que os tengo que ir dejando un placer estar aquí con todos vosotros y poder contestar a vuestras preguntas y ya un recuerdo un orgullo que hayáis elegido mi libro y que os haya gustado cualquier duda que tengáis pues podéis mandármela luego le paso el contacto a Edgar y nada que disfrutéis mucho de la vida y que espero que el libro os sirva por lo menos tenga algunas herramientas que os ayuden a llegar a ese disfrute muchísimas gracias Paco de verdad muchas gracias por regalarnos este espacio y sí hay nueva recuerden que de verdad que en la página web hay de verdad muchísima información la hemos compartido varias veces aprovechenla porque hay muchas cosas buenísimas así que muchas gracias Paco de verdad que por acompañarnos en este espacio hoy mil gracias y gracias Edgar y gracias Edgar por recomendar el libro y además por este regalo muchas gracias muchísimas muchísimas gracias de verdad un placer para mí fue ya nada más rápido le decía a Jime en una de las frases que venía del libro cuando decían el ejemplo de las parejas de las fresas wow le decía a Jime para mí fue un shock porque en eso me cayó un 20 de una situación que viví justo con una pareja y por una frase que él me dijo me cambió todo o sea fue así como en este caso bueno ya aprendí ya me tomo el tiempo este le decía para mí fue impactante porque con esa relación con esa pareja cuando terminamos él siempre me reclamaba es que tú siempre me tiré en tu trabajo y no sé qué y para ti es más importante la abundancia la riqueza y el trabajo que nosotros y a partir de que terminé con él claro mi abundancia se fue a pique entonces le decía Jimena con ese ejemplo de las fresas o sea me cayó el 20 y fue de desde ahí fue esa frase que yo me vine para abajo entonces la verdad nada más quería agradecer me ha encantado el libro y como muchos te decían fue creo que un shock ver que eres tan joven cuando hablamos tanto del cerebro y de todo yo decía wow este debe ser un doctor ya muy grande o algo que nos está hablando entonces bueno nada más muchas muchas gracias la verdad es que ha sido un honor poderte tener aquí y haber leído tu libro gracias 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 Jimena gracias Edgar y muchísimas gracias Paco y que siga siendo un éxito tu libro y todos los programas que tienes todas estas mujeres están muy coquetonas y ese príncipe las dejo y yo agregaría que fue un privilegio poder conocerte y disfrutarte gracias gracias ahora ya sé que sí muchas gracias ya tengo que irme cuánto amor Paco cuánto amor tenía adiós muchas gracias muchas gracias gracias